Estamos enlazados con el doctor Máximo Charabaki, responsable técnico de bioseguridad. Vamos a conversar sobre este asunto que también debe interesarnos. A la fecha hay 120 mil licencias, licencias de manejo vencidas y piden reunión con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para iniciar operaciones. Bueno, lo que se está proponiendo es prueba de COVID-19 para quienes quieren actualizar sus brevetes. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver qué nos dice el doctor. Bienvenido, gracias por este enlace con nosotros. Un gusto de saludarlo. Bueno, en realidad lo que estamos proponiendo como alternativa es que los conductores de categoría profesional que llevan a transporte público de pasajeros o se dedican a transporte de carga puedan tener como alternativa a realizarse una prueba COVID en aquellos casos que se resuma que tienen la sospecha o por el cuadro clínico se aproxime a la posibilidad de que tengan la enfermedad del COVID. Porque indudablemente ellos se dedican al transporte de pasajeros y bajo su responsabilidad están llevando a muchos ciudadanos que desconocen el estado en la que se encuentre el conductor. Entonces, es una alternativa que le estamos sugeriendo al ministro porque además en esta etapa en la que la pandemia está un poquito descontrolada y lamentablemente vamos a iniciar así las actividades, es importante que se identifiquen por cuanto incluso es un sistema de protección no solamente para sus personas sino para la seguridad vial y para la salud pública en esta coyuntura. Y el otro aspecto que iba a mencionar es el hecho de que hay, como usted lo mencionaba, más de 120.000 conductores que no han revalidado su licencia de conducir. No estamos hablando de los conductores que aspiran a tener, sino de los conductores que no han revalidado y que como usted sabe, las condiciones físicas y psicológicas y mucho más aún en esta pandemia pueden modificarse en los conductores. Entonces, desconocemos la razón por la que el ministro hasta ahora continúa manteniendo el hecho de que las EXAL, que se denominan estos centros médicos, no puedan realizar sus actividades porque además quería mencionar que ya el Ministerio de Salud, nosotros como entidades prestadoras de salud a nivel privado, también ya hemos presentado nuestro protocolo de bioseguridad ante el Ministerio de Salud, ya el Ministerio nos ha aprobado hace un mes. Nosotros estamos haciendo actividades de otro tipo que no tienen nada que ver con el tema de la licencia de conducir de revolución y estamos operando, porque ya tenemos la debida autorización como entidades que dependen en su funcionamiento del Ministerio de Salud. Entonces, si ahora tenemos, ¿por qué no se incorpora como parte de nuestras actividades regulares el hecho de evaluar a los conductores que necesitan revalidar su licencia de conducir por la seguridad vial y por la salud pública, ¿no? Se trata de eso. Y además para irlo realizando de manera progresiva, ¿no? Porque en algún momento todas estas personas van a necesitar revalidarla y se va a generar una aglomeración y una demanda inmanejable. Claro, esto va a generar un problema, porque cuando las personas deseen revalidar todo simultáneamente a las 120.000, va a generar un problema, puede generar un problemita de aglomeraciones y todo lo demás. Y para eso además estamos tomando previsiones, ¿no? De que fundamentalmente los postulantes sean citados por vía telefónica o por vía online, pueden hacer su registro previo. Hay un sistema actualmente que está funcionando y que el ministerio lo consideró sobre los tiempos mínimos de evaluación de los postulantes a una licencia de conducir. Es decir, por ejemplo, un postulante, una licencia, tiene que permanecer una hora en la prueba psicológica. Y si lo acaba antes, por decirte en 15, 20 minutos, porque tiene las capacidades psicológicas y el conocimiento para hacerlo, no puede salir del consultorio. Tiene que permanecer una hora según la norma que tiene el Ministerio de Transportes actualmente vigente. Y en ese sentido, además, le estamos pidiendo al ministro de que modifique esto por la coyuntura que se tiene actualmente de la pandemia, porque si un conductor que tiene la posibilidad de hacerlo en menor tiempo permanece innecesariamente en la hora, no tiene sentido porque suponiendo que sea un paciente COVID podría estar diseminando el virus en un ambiente cerrado. Entonces, eso no es conveniente y que esto sea un proceso mucho más dinámico, ¿no? Se trata de eso. Claro, se tiene que adecuar a la circunstancia también para brindar mayor seguridad. ¿Ha habido algún tipo de respuesta por parte del Ministerio de Transportes? Y esperemos que el señor ministro y el despacho viceministerial, nosotros como asociación de centros médicos hemos pedido una cita, reconsidera de las, porque imagínense ya hasta los centros comerciales van a comenzar a operar, los restaurantes probablemente lo hagan los próximos días y los pequeños centros laborales también están operando, porque no estamos ni siquiera abordando el tema laboral, que es un tema álgido, porque muchos médicos, muchos técnicos de laboratorio que han sido suspendidos en sus actividades y se van sin percibir sus intereses, esto es otro tema, pero lo que nos ofrece es que no podamos operar, porque además les quiero comentar, las instituciones médicas de nivel privado tenemos una participación activa en el control de la pandemia, y eso fue el hierro que tuvo el gobierno central al cerrar todos los centros médicos, los policlínicos, los consultorios médicos, que son justamente los niveles de atención primaria frente a esta pandemia, porque imagínense si un conductor tiene alguna dolencia, algún problema de salud vinculado al COVID, tiene la posibilidad incluso de consultar con el médico, nuestros médicos están totalmente capacitados, son médicos que tienen una formación universitaria de las principales facultades de medicina, están con todos los equipos de protección, entonces en estos casos, por ejemplo, es posible incluso testearlos para identificar si su problema es definitivamente compatible con un cuadro de COVID, incluso promover su tratamiento y su aislamiento a nivel primario, entonces nuestro rol es un rol muy importante, y que el gobierno debería dar facilidades para que el sector privado, los consultorios médicos, los policlínicos, deberían de haber operado incluso de la primera fase, incluso en plena cuarentena, que lo que ha pasado, muchos de los pacientes se quedaron en casa, y la única alternativa que tuvo el gobierno central en el tema del control de la pandemia fue los hospitales grandes, los hospitales de Miguel Pérez, que se tuburizaron en hospitalización, comenzaron a colapsar en el sistema de atención sanitaria de esos pacientes COVID, entonces nuestra posición como policlínicos, que somos del ámbito privado, tiene un rol importante, y nos da mucho gusto, puede aportar muchísimo, entonces no solamente por tema de la licencia, sino por la posibilidad de identificar a un paciente COVID, incluso hacerle su tratamiento, porque nosotros los médicos estamos capacitados para hacer, entonces es un aporte importante en el tema de la seguridad vial, para evitar los accidentes y prevenir los accidentes, y también en la parte del control de esta pandemia, que lamentablemente comenzamos actividades, pero una situación de este tipo, ¿no? De acuerdo, gracias doctor Charapaki por este enlace con nosotros. Un placer saludarlo. Muchas gracias, el representante de la Asociación de Centros Médicos para Licencias de Conducir, que demanda de parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ellos tienen la autorización del Ministerio de Salud y pueden perfectamente iniciar este servicio de los exámenes médicos que se suelen tener, son 120 mil personas que necesitan renovar su licencia, tarde o temprano no lo tienen que hacer, se va a generar aglomeración si es que no iniciamos ya, y además, como lo decía el doctor, puede ser un primer contacto con un profesional de la salud en el caso de que hubiera entre ellos un paciente COVID.